Nena, que pena que tengamos que pasar la cuarentena Alejados y que no pueda comerte pa' la cena Va más de dos docenas de días sin ti Pero te juro que vale la pena Nena, que pena que tengamos que pasar la cuarentena Alejados y que no pueda comerte pa' la cena Va más de dos docenas de días sin ti Pero te juro que vale la pena Ay, qué forma de extrañarte Quiero compartir sonrisa y recorrer toda tu parte Pero el virus de la distancia no tiene parte Así que todo lo que puedo hacer es dedicarte a mi arte Y cuando nos ponemos freaky por el teléfono Girl, tus videos y tus pics hacen que olvide mi nombre Todo esto pasa así que por favor Quédate en casa y contagiemos amor Y no despego el fondo de mi mejilla Quiero que tu boca sea mi única mascarilla Que mi cama sea nuestra camilla Me tienes viendo series y chateando todo el día Imaginando qué te haría cuando te vuelva a ver Porque al final del día solo te amo a ti, mujer Nena, qué pena que tengamos que pasar la cuarentena Alejado sí que no pueda comerte pa' la cena Va más de dos docenas de días sin ti Pero te juro que vale la pena Nena, qué pena que tengamos que pasar la cuarentena Alejado sí que no pueda comerte pa' la cena Va más de dos docenas de días sin ti Pero te juro que vale la pena Y en Lucas Anelato ¡Vamos! ¡Vamos!